Por eso, amigos y amigas, este 4 de mayo hay compañeros, hay, mejor dicho, candidatas y candidatos que hablan de otras cosas, pero este 4 de mayo se vota si hay buenas escuelas públicas. El 4 de mayo se vota si hay buenos centros de salud. Se vota si vamos a volver a abandonar a los mayores en las residencias, como hizo la derecha hace un año, en plena pandemia, o si mejoramos la atención de nuestros mayores en la Comunidad de Madrid. Eso es lo que se vota. Se vota si la recuperación llega también a Entrevías, a Vallecas o se queda en la calle Serrano. Se vota si ayudamos a quienes lo pasan mal o se les desprecia, como hemos escuchado, por parte de la derecha y la ultraderecha. El 4 de mayo se vota si hay gobierno progresista, serio, honesto, decente, liderado por el PSOE o el gobierno de la Plaza de Colón, del Partido Popular y de Vox. Nos quedan dos días. Vamos a movilizarlos. Yo estoy convencido de que lo vamos a lograr. Movilicémonos para hacer realidad un sueño que yo creo merece la pena. El sueño de que por fin la izquierda gobierne en Madrid para avanzar en oportunidades, en derechos y en libertades. Que la izquierda gobierne para que en esta etapa de recuperación nadie quede atrás. Así que con nuestro voto, hagamos que el Partido Socialista y Ángel Gabilondo lideren el próximo gobierno de Madrid. No es solo Madrid, es la democracia. A por ello. Gracias.